Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva vida en el canal, yo soy Rico y hoy vamos a jugar Angry Bambam Y también no se vayan porque vamos a jugar Angry Sonic, díganme a cuánto les gusta Sonic, vamos a probar estos dos juegos Pero estamos de regreso acá en Angry Bambam porque vamos a jugar con Silent Steep Miren nada más chicos, paparapá, aquí está un poco rarito, pero aquí lo encontramos, ¿no ven? Lo acaban de actualizar y pues está mega genial este juego chicos, o sea, está mega padre Silent Steep Quisiera también que agreguen a todos los personajes que han salido Y pues por ahora vamos a ir a perseguir por acá a tratar de lograr lo imposible, o sea, quitarle la comida a 15 monstruos Que son básicamente todos, vamos a ver por acá si lo logro mega rápido Por aquí está, aquí empezamos con Huggy Jumbo, ok, le quitamos Y no te enojes amiguito, pipipi chicos, se va a enojar el amigo Jumbo Uy no, se está enojando, empieza a sonar la música épica chicos Uy, aquí está Bambalina que está limitando en el aire, ok, vámonos ¿Qué pasó chicos con Bambalina? Estaba flotando en el aire Y por aquí encontramos ahora a Chopila, ok, la combinación de nuestros amigos de Rainbow Friends y de Arting of Bambam Y por aquí corremos y por aquí vamos a encontrar a Capitán Fiddles, ok, Capitancito, lo siento Uy, otra vez conmigo, disculpame, vámonos por acá ahora mega rápido Corremos por acá y saltamos por acá chicos Uy, casi me caigo, casi me caigo, aquí está muy bien, ahora tenemos que agarrar a Naf Naf Ok, vale, uy no, chicos, el opila gordito está muy rápido, pipipi chicos, tengo miedo de que me agarre Si me agarra tendré que activar mi platillo volador, con eso sí voy a poder correr mega rápido Aquí está Jumbo que está más tiernito que nunca, ok, vale Ay no chicos, ese Jumbo me da miedo, por acá tengo que voltear para que lo confunda A ver, vemos por acá, creo que es el truco, ¿lo ven? Por aquí está, pero igual viene muy furioso, igual viene muy furioso Por aquí ahora encontramos a Bambam, ok, vale Y por allá veo al Sheriff Toaster, chicos, uy no, córrele, 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 córrele Ah, miren, el boss es nuestro amigo la serpiente, pero Uy, así soy de noche chicos, tiene que aparecer dentro de dos minutos, ok, ya que Voy a intentar quitar a todos sus comidas, ok, vale Ay, tengo miedo chicos, tengo miedo, ¿cuánto me falta? A ver Tengo ya 10 platos de 15, wow, son demasiados chicos, a ver por acá voy a intentar Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no Naf Naf es muy rápido, Naf Naf es muy rápido, chicos, corre, corre, Rico, corre Uy, chicos, ¿a qué le quitamos a Yerubambam? Ok, vale, estoy sobreviviendo y no sé cómo Acá está Pila, baby, Pila, miren, tiene cuatro ojos, wow, está genial Y ahora, ¿qué hacemos chicos? Ay no, Naf Naf viene ahí, pi, 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 chicos, se acaba de hacer de noche Y miren qué ejercicio traigo detrás de mí, no me la creo, no me la creo, chicos Un like por el pobre Rico que todos lo persiguen Ay no, ay no, ay no, chicos, ay no, ay no, ay no Miren qué es eso, qué es eso, qué es eso, pi, 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 ay no, no, no Me acabo de tocar el transparente de la pared Ok, vámonos por acá mega rápido Y le quitamos a Stranger Fleet Wow, ya tenemos creo 12 Ya tenemos 12 y he empezado con buena racha, chicos No me están alcanzando y solo me quedan creo 3 A ver, vamos por acá, me quedan solo 2 Aquí está el último, creo, sí Y luego tendríamos que agarrar a la serpiente Ok, vale, 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 vale Ay no, chicos, creo que me metí por una puerta equivocada Veamos por acá, ok, entramos por aquí Y me faltaba opila, opila, te tengo Ahora sí vamos a meternos por... Ay no, chicos, ahí viene toda la pandilla de los bambam Tengo a todos, solo me... Ay, ganó un emblema, yupi, chicos Ganamos un emblema y ahora solo me falta agarrar a este pel silencioso Ahora cómo hago con esto Ay no, ay no, Stranger Flynn se enojó Uy, pi, 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 pi Chicos, no, 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 no Miren, me agarró Y aparecimos por acá Pero miren, pasó algo muy guay Que aquí están todos Entonces me voy a comprar el platillo volador Para que pueda ser más rápido Veamos por acá Y aquí está mi platillo Lo compro con mil dólares Aquí está mil dolaritos Y ahora voy a cerrar esto Solo me tengo que alejar, ok Y se acaba de hacer de día Y ahora sí No la van a contar conmigo Adiós, ah no Pero tengo que bajarme primero del platillo volador Ok, vale, 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 vale Les quité a todos Aquí estopí la jumbo, chicos Uy, con cuidado, chicos Porque si no Me quitan mi platillo Y recuerden que si nos matan Pues ya perdemos Ay, no sé si lo logré Tengo a diez Pero por aquí vamos a correr mega rápido Me voy a bajar para quitar a Stranger Flynn Recuerden que tenemos que bajar del platillo volador Y por aquí ahora voy a correr Y le voy a quitar acá a jumbo A jumbo Y ya va a aparecer Uy, miren, ya apareció, chicos Ya apareció nuestro amigo Uy, pero quiero quitarlo No, no sé, a ver, quiero ver Ah, ya está No, no, no lo veo Ah, ya lo veo Uy, chicos Por fin vamos a ver a este pel silencioso Vámonos por acá mega rápido Y miren, chicos Ya estoy llegando por fin Bravo Con mi platillo volador Sí se hace posible Acá me bajo del platillo volador Uy, miren Wow, se acaba de enojar mucho, chicos Miren, dejé atrás a todos Con el platillo volador Lo vean Uy, miren, qué pasó Ahí vienes Creo que parece que están nadando No hay por ahí a todos que estaban nadando Pero primero quiero ganar el emblema del juego Porque me piden 15 Ok, acá le quito dos más a esto Con cuidado que hay dos bugueados, chicos Con cuidado que hay dos bugueados Y me pueden agarrarlo Vean, ahí están Uy, acabo de ganar el emblema Miren la pantalla acá bajito 15 de 15 Ok, o sea, prácticamente terminé el juego Pero por aquí le pasó Wow, chicos Miren toda esta pandilla que tengo por acá Ay, qué bonito, qué bonito Voy a cerrar esto de acá A ver, cierra, cierra, cierra Y por acá Quiero tomarles una foto Ay, no, no puedo tomarles una foto A mis compañeros Solo puedo tomarles desde acá A ver Uy, no, no, no Con cuidado que me quieren agarrar Ah, miren Ahí está este pel silencioso Uy, ya veo, ya veo Con cuidado Uy, miren, chicos Acá tenemos el ejército De todos los amigos De Garting of Bambam Y por aquí tenemos a este Uy, no ¿Quién me agarró? Todos Wow, qué tal Jumpscar Bueno, antes de que desaparezca Steve Quiero ver su Jumpscar Solo de él Así que voy a ir corriendo mega rápido Perdí mi platillo volador Pero no importa No importa, chicos Todo sea por ustedes Pero quiero ver el Jumpscar De Steve el silencioso Así que vámonos por acá Mega rápido Ok, vale, amigo Dale, dale, dale Vamos a ver su Jumpscar Aquí está Le quitamos su comidita Lo siento mucho Y ahora sí esperarlo, esperarlo Te espero, amigo Te espero Ven, come ¿Qué le pasó? Está medio bugueada, chicos Pero debería estar parado Pero está andando allá Me agarrar ya Y miren, chicos Wow, me encantó un montón Y ahora vamos a probar El juego de nuestros amigos De Sonic Claro que sí Y miren Ya estamos por acá, amigos Y esta cara de este Sonic Está muy aterradora Miren, está un poco creepy Ok, va Uy, no Este está peor ¿Qué le pasó? Ok, vamos a ver por acá ¿Quién encontramos? Entramos a un lugar muy misterioso Hola, chicos Ahí está Sonic Pero ahora no Ahí está su novia Mira, ahí está Amy Se llamaba No, ya no me acuerdo Si, Amy creo Pero ellos tienen Acá hay una A ver, acá hay un gordito ¿Quién es? Hola, chicos Miren Es el Dr. Eggman Ay, ¿qué le pasó? Chicos Se parece a Freddy Krueger Miren, conocen a Freddy Krueger Miren, se basó lo que está panzón acá Ay, no, 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 no Estoy siendo perseguido por Eggman Miren esa cara Pi, 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 pi Chicos No, es muy fuerte Y muy rápido Me pegó Pi, 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 pi Y ahora voy a caminar por acá Uy, miren Ahí está Tails, chicos Ahí está Tails Ahí está mi amigo corriendo Corre, amigo Corre, corre Sálvate, sálvate Sálvese Quien pueda Sálvese Quien pueda No, pero yo no le quité su comida Miren, vamos por acá Hola, miren, chicos Está muy padre el Tails Este es un Tails.exe Me sorprende un montón Wow Ahora vamos a... Ah, miren Aquí también está Knuckles Uy, ¿qué le pasó a Knuckles? Parece un Teletuby Uy, ¿qué le pasó, chicos? Está muy aterrado Miren, ¿qué es esta cosa? ¿Qué le pasó, chicos? Miren, me da mucho miedo Ok, y ahora vamos a revisarle Por acá Ah, miren Por allá también veo A Amy no la vimos de cerca Vamos a ver Uy, ya se acaba de hacer de noche A ver Amy de noche Uy, chicos No, que me da mucho miedo Pero se acaba de hacer de noche Y no puedo ver bien Ok, se acaba de hacer de día Y ahora vamos a ver por acá A ver, vamos a ver al Dr. Eggman Vamos a ver por acá Uy, no, chicos Ahí viene Y ahora quiero ver su Jumpscar Me voy a dejar clasar por él Para que veamos su Jumpscar Nada más Uy, miren Hola, ¿qué le pasó? Pobrecito Es Dr. Eggman Pero en versión zombie Sí o no, chicos Díganme que sí Ala, y ahora vamos a encontrar A Sonic Vamos a ver, Sonic Sí, todavía vamos por acá Sonic Aquí estás Ok, vamos a agarrarlo Y miren Qué listo Sí, está bien gracioso Sí, este Sonic Sí me da risa Pero es muy rápido Córrele, viejo Córrele No, chicos Me agarró Y es mega rápido Está bien fea también Y ahora corremos Y quiero ver por acá A Núkels A ver Ah, no A Amy Ojalá que nadie la agarre a Amy Porque quiero agarrarla Ahí viene el otro compañero Que corre mega rápido Vieron Uy, no Se acaba de tumbar Su Red Bull O qué pasó, chicos Aquí está ahora Amy Uy, acá le quité a Amy Yo creo, no A ver, vemos No, él me quitó Chicos No es justo Mega, no Miren Se van, lo ven No ¿Por qué siempre le hacen esto Al pobre rico? No me la creo Y ahora quiero ver Cómo se lo comen Entonces el malvadote este Y por aquí Ahora sí quiero buscar a Amy Vamos a ver por acá Me acabo de poner A un servidor solito Porque no quiero Agarrar el video Sin ver a Amy, chicos Quiero conocer su Jampiscar Así que pues Ah, también de Tails Ahí está Tails, chicos Y de paso vamos a conocer Lo de cerquita Y miren esta bestia Pero, oh, no Que lo han cosido Que es la versión de Chucky Pero en la versión de Tails, chicos No, que le hicieron al pobre amigo Uy, no, miren Se para bien gracioso Ahora córrele Córrele, hijo Córrele No, no, no Córrele, Riku Oh, lo voy a poner cerca A Amy Para poder ir Hacer el Jampiscar Ok, no Estos son más rápidos Como son como versión zombie Corren mega rápido Miren, en los Rainbow Fien será más lento Y ahora por acá Vámonos por Amy Quiero ver el Jampiscar De Amy La novia de nuestro amigo Sonic O bueno Quería estar con él, creo, ¿no? Uy, miren ¿Qué le pasó a ella? ¿Le pusieron los lentes Del Dr. Eggman? ¿O qué pasó? Miren, está flotando Uy, miren Cómo corre Córrele, corre Uy, no Son rápidos Y qué tal, chicos Están mega padres Y pues no olviden Que les voy a dejar El link en la descripción Para que ustedes puedan jugarlo Y espero que les haya gustado Crack Nos vemos a la próxima Bye, bye Wuhuuu ¡Suscríbete al canal!